lo que ahora es sospecha, mañana más tarde pudiera convertirse en una verdad. La congresista portalatino tiene dos frentes que atender. Uno inmediato, que es el de fiscalía, que es someterse a la investigación preliminar, pero hay otro frente político, que puede ser comisión de ética en el Congreso y eventualmente también podría ser un intento de desafuero vía una denuncia por infracción a la Constitución. La pena máxima en la modalidad básica, digamos, o no agravada, es de seis años. Pero la tendencia es a partir la pena en tercios. Si la congresista es, vamos a decir, una reo primaria, en términos de que es primera vez que comete este delito, la pondríamos en el primer tercio de la pena. Entonces diríamos que podría estar recibiendo unos tres años de pena privativa de libertad allí donde las investigaciones acrediten que efectivamente ha cometido el delito y previo juicio. Estamos hablando todavía de algunos cuantos meses, si es que no son años por delante. Es un proceso largo. Es un proceso largo. Eso va a ser parte de la investigación que va a tener que hacer el fiscal a cargo. Hay pericias, hay expertos que pueden determinar si es que esos chats son verdaderos o no, o incluso si han sido manipulados. Estas sospechas, desde mi punto de vista, se tenían incluso desde antes de que se hicieran públicos estos chats. Por cercanía, por afinidad, por amistad o lo que fuere, ya se sospechaba que habían algunos personajes políticos, entre ellos la congresista por la talatino, que estarían ayudando al señor Serrón. Estos chats aparentemente confirmarían que eso era cierto. De nivel de sospecha, en todo caso, no hemos pasado todavía. La parte técnica tendrá que confirmar que esos chats son verdaderos y en función a eso, lo que ahora es sospecha, mañana más tarde pudiera convertirse en una verdad. Yo creo que el Congreso, de manera prudente, debería estar muy atento a lo que ocurra con esa verificación técnica de esos chats. Allí donde se confirme que son chats verdaderos, deberían activarse los mecanismos internos del propio Congreso para sancionar, ya sea por una falta ética o ya sea por una infracción a la Constitución.